Hoy hemos escuchado un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Es un texto que ha tenido particular resonancia en este año, 2016, por la promulgación del Papa Francisco de una carta encíclica llamada Amoris Leticia, que tiene que ver con tantas realidades de la familia. Y algunos pasajes de este documento del Papa han sido interpretados de la siguiente manera, como que ahora la Iglesia no le pone problema a la gente que se ha casado una vez, se le dañó el matrimonio y se casa otra vez, o incluso otras veces, de modo que en esas condiciones esas personas podrían acercarse a la Eucaristía sin problema, o que tal vez los confesores podrían autorizarles que se acercaran a la Eucaristía. Personalmente creo que el documento podría ser y debería ser más claro en esta materia, pero no me corresponde a mí juzgar la palabra del Papa. Lo que sí puedo decir es que Cristo ciertamente es muy claro en lo que dice. Y lo que dice Cristo se resume en esa frase que todos los católicos conocemos desde niños, es decir, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y ciertamente un matrimonio que es verdadero, es decir, que se ha celebrado de la manera correcta y en las condiciones prescritas, bien conocidas en la Iglesia, matrimonio que ha sido consumado, es decir, en el que se ha dado la unión física de los esposos, un matrimonio que se llama en derecho canónico rato y consumado, bien celebrado según las condiciones y ya consumado, es indisoluble. Indisoluble no solamente por un sacerdote o por el obispo, es indisoluble por el Papa. Nadie puede disolver ese matrimonio, absolutamente nadie. Lo que hace la Iglesia, y hoy es un buen día para aclararlo, no es disolver matrimonios. Disolver un matrimonio es lo que se llama divorcio. El divorcio es disolver un matrimonio. En la ley civil existe el divorcio. En la ley civil, si dos personas no se entendieron, pelearon, cambiaron de sus horizontes, de proyecciones y de expectativas, entonces, bueno, tú tomas por allá, tú tomas por allá y se acabó. Y ya no hay matrimonio, desde el punto de vista civil. Pero desde el punto de vista de lo que nos dice Cristo, no hay ninguna autoridad humana que pueda disolver un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que hubo una ceremonia y se sacaron muchas fotos y hubo una gran comida, incluso convivieron unos años, pero después se hace una investigación y se descubre que desde la raíz misma, desde el comienzo mismo, ese matrimonio no era un verdadero sacramento porque faltaban condiciones para que fuera verdaderamente sacramento. Hay un caso, es lo que se llama un impedimento. Hay un caso que es muy bueno saberlo. Imaginemos una persona, digamos un hombre, que tiene perfecta conciencia de que él es estéril. Él sabe que es completamente estéril. Por un accidente que tuvo, por una condición genética que tuvo, por lo que sea, él es completamente estéril. Pero él nunca le dice eso a la novia, nunca. Porque la ama, porque quiere tener cerca a una mujer, porque no quiere quedarse solo. Y él siente que si le dice la verdad, pues ella lo va a dejar. Entonces no le dice la verdad. Entonces se queda callado. Y llega a la ceremonia del matrimonio y se casan. Y bueno, todo queda así como muy bien. Pero un momento ha habido un engaño, y un engaño en materia gravísima, gravísima. Porque resulta que esa jovencita que se casó con él, tenía, como muchas muchachas que se casan, tenía el deseo perfectamente legítimo de ser mamá. Ella, que ama a Dios y que ama la vida de hogar, ella quiere ser mamá. Y resulta que pasa el tiempo y pasa el tiempo, y no hay manera de que quede embarazada. Entonces se empieza a extrañar. Y cuando ya viene esa parte de que necesitamos hacernos análisis médicos, entonces este hombre muy sonrojado le dice, es que yo sé, yo sé que soy yo, porque yo soy estéril. Yo soy estéril. Y ella le pregunta, pero ¿cómo es que nunca me lo dijiste? Es que pensé que si te lo decía me abandonabas. Es decir, aunque se celebró la ceremonia, aunque hubo ceremonia en una iglesia, y se firmaron papeles y se tomaron fotos, ahí hay un vicio de nulidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia en esos casos? Declara la nulidad. Oiga, préndaselo bien, por favor. La iglesia lo que hace es declaraciones de nulidad. Lo que hace es estudiar muy bien el proceso, estudiar las condiciones que precedieron al matrimonio, y llega a una conclusión y dice, realmente aquí no hubo matrimonio. ¿Cuáles son esos impedimentos por los cuales se puede llegar a una declaración de nulidad? Pues no son pocos. No son pocos. Pero, por supuesto, este no es el momento para entrar en esa explicación. Simplemente, hay que acercarse a las personas que conocen bien de estos temas de derecho canónico y hacer las consultas pertinentes. Por ahora que nos quede claro, ninguna autoridad humana puede disolver un matrimonio rato y ya consumado. Pero, lo que hace la iglesia es estudiar algunos casos y se da cuenta de que en realidad no hubo matrimonio, porque había un impedimento. Y cuando hay un impedimento que realmente destruye la validez del matrimonio, la iglesia declara oficialmente, no hubo matrimonio. Se llama declaración de nulidad. Creo que es una explicación que nos ayuda a situarnos en la enseñanza de Cristo y a vivir nuestra fe con mayor plenitud. Gracias. Gracias.